Citroën DS, estamos ante un modelo del segmento E que estuvo en producción desde 1955 hasta 1975 y podemos decir que es uno de los iconos de la automoción. El modelo fue presentado en el Salón del Automóvil de París de 1955 y después de 18 años de desarrollo en secreto para sustituir al 11 ligero. Desde su presentación fue un rotundo éxito, teníamos una carrocería de lo más innovadora en ese momento, incluso podríamos decir que futurista, y tecnología de primer nivel. Esto hizo que al final del primer día de presentación hubieran llegado 12.000 peticiones del modelo. El precio del modelo era elevado y Francia todavía estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual la marca decidió en 1957 sacar una versión económica del modelo, que sería el ID. Compartía la misma plataforma, pero por ejemplo a nivel técnico era mucho más simple que el DS. En 1958 salió la versión familiar del ID. En 1968 recibe un restyling y aparecen las ópticas ovaladas con faros direccionales en el interior. En un principio le pusieron pegas a sus mecánicas, que eran solo de cuatro cilindros y de una cilindrada relativamente contenida, un 1900 en principio. En el modelo anterior, en el 11 ligero, habíamos tenido una versión con mecánica de seis cilindros. Así pues, según fue evolucionando el modelo, fueron evolucionando las mecánicas. En principio partimos de una 1911 centímetros cúbicos, después tuvimos una 1985 centímetros cúbicos, 2175 y 2347. Estas dos últimas las hubo incluso con inyección electrónica. El tope de gama tenía una potencia de 130 caballos. Las cajas de cambios las tuvimos de tres tipos. La clásica manual, una actuada hidráulicamente y una automática. El elemento más destacable de este modelo fue su suspensión hidroneumática, que hacía que sus cuatro ruedas se movieran independientemente con respecto a la carrocería y que ésta no sufriera las alteraciones del terreno. Un eje de este tipo ya fue montado muchos años antes en las últimas versiones del 11 ligero, en la parte trasera. En cuanto a los interiores, teníamos el mayor refinamiento posible de la época. Tapicería de cuero, elevalunas eléctrico, dirección asistida, aire acondicionado. A día de hoy, dentro del mercado de clásicos, tenemos unidades disponibles a partir de 15.000 euros. Pero tenemos topes de gama, como las versiones especiales descapotables, que están por encima de los 60.000. Una versión, por ejemplo, tope de gama, un 23 de inyección, está en torno a los 40.000 euros siempre. Coches en orden de marcha y con sus papeles el día.